hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop es arte bien hoy lo que vamos a hacer es crear un marco de cristal traslúcido es una opción que es bastante fácil y nos vamos a aprovechar de los marcos automáticos que trae el photoshop cc 2016 en versiones anteriores también vienen algunos bien yo partiría de esta fotografía pueden usar la que quieran y me voy a ir por filtro me voy a interpretar y me voy a ir a marco de fotografía y ahora él nos va a mostrar aquí bueno ya nos saca uno y aquí tenemos un montón para elegir pues ya ven que tenemos marco de diseño redondeado marco de diseño invertido líneas enfocadas bueno todo todo lo que ustedes quieran y luego aquí tengo el margen el tamaño la disposición bueno podría ir jugando un poco con ello hasta encontrar el efecto que yo querría bien una vez elegido le voy a dar a aceptar y ahora aquí van a ver cómo nos va a salir dependiendo de la calidad de la tarjeta de vídeo tardará más o tardará menos bien entonces ahí ya vemos que él nos ha hecho una parte donde han cuadrado en este caso la fotografía y en esta parte que nos queda por fuera la vamos a difuminar para que quede más más bonito bien entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a coger vamos a ver voy a coger la herramienta de selección que tengo por aquí herramienta varita mágica voy a ir añadiendo los pedazos que me hacen falta que es hasta dar toda la vuelta a digamos al mar bien pues ya lo tendríamos más o menos seleccionado y ahora me voy por filtro me voy a ir a desenfocar y voy a coger el desenfoque gaussiano que lo tengo aquí y entonces ahora lo que yo voy a elegir es un desenfoque gaussiano que a mí me venga bien entonces voy jugando con el radio hasta ver cómo la parte de detrás ahí se va desenfocando entonces pues yo creo que le voy a coger más o menos aquí sobre 20 píxeles 18 20 más o menos y a continuación pues le voy a dar ok y ahora deseleccionaríamos control más de y en principio pues ya lo tenemos como ven hemos hecho un marco que es traslúcido por unas partes por otras partes no y como ven pues nos ha quedado bastante bien y muy fácil muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática en la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana